La idea era rescatar básicamente las concepciones de la vida cotidiana de los habitantes de la región Vallecaucana a partir de recoger, digamos, sí, relatos orales de la vida de la gente, tanto a nivel urbano como a nivel rural, articulado a la relación de narrativas y violencia en ese momento en puertas del post-conflicto. ¿Qué es el trabajo de la vida cotidiana de los habitantes de la región Vallecaucana a la región Vallecaucana? Comunicación, cultura y ciudad. Es decir, era como la línea. La idea era rescatar básicamente las concepciones de la vida cotidiana de los habitantes de la región Vallecaucana inicialmente. Es un trabajo que involucra, digamos, como una manera de hacer comunicación, una manera de hacer investigación, los temas que a nosotros en ese momento nos parecían de interés y, digamos, nos motivaban a trabajar. Y la posibilidad también de tener un equipo ya de estudiantes y de productores en medios que nos permitieran llegar a hacer productos de buena calidad. Digamos que ese es como el resultado se proyectó. En el universo campesino no es que la literatura o la palabra escrita no esté, sino que la palabra hablada, y esto tiene que también ver mucho con nuestras concepciones andinas e indígenas de vida, la palabra hablada entre dos personas es como una ley. Si usted lo mira en cualquier escenario, los escenarios donde la gente puede hablar libremente, oralmente, son escenarios donde hay mayor posibilidad de encuentro entre las personas, donde las personas son más espontáneas, donde las personas no esconden mucho sus intereses, sino que son abiertamente francos con lo que son. Estamos mirando, en últimas, cuáles eran las memorias que las personas tenían acerca de su vida, en este caso, de sus formas de vida, incluyendo las acciones violentas que habían ocurrido entre 1950 y 1970 en la zona, que no están, digamos, tampoco formas de vida, acciones, situaciones que no están necesariamente circunscritas o a la presencia del Estado, o a la presencia de la Iglesia, o a la presencia de los actores armados en sí mismos. Lo que uno nota, por ejemplo, en el relato que compone el texto que está ahí presentado, es básicamente la historia de una familia a varias voces, desde los recuerdos de ellos, de su vivencia en la zona, en la zona y particularmente en las fincas de ellos en Barragán. Cada uno de los personajes fue un relato y cada uno daba para hacer una historia de vida particular, más muchos otros personajes que quedaron aislados, digamos, como de la idea general de lo que queríamos relatar, que eran como hitos, hitos muy relacionados al título, para dar cuenta como de la situación. Pero ahí hay multiplicidad de relatos que quedan invisibilizados, sobre todo los que tienen que ver con, digamos, los, ya propiamente sobre violencia, los relatos de violencia de los 70 a los 80. Lo que deja ver el relato, finalmente, es la invisibilización del campesinado en este país a lo largo de la historia, a pesar de que todo el mundo habla, etc. Es decir, el discurso del campesino ha sido reemplazado y en su lugar aparecen otros nuevos actores hablando siempre de él, pero él ahí atrásito. Es decir, los campesinos no son actores sociales en este país, no figuran como tal, no tienen una política que los proteja, etc. Y, finalmente, han sido los desplazados, los victimarios y las víctimas. Es decir, han tenido que pelear en los conflictos, pero también han dejado la mayor cantidad de muertos. Y, finalmente, son los que menos partido a nuestro juicio han podido sacar de todas las guerras y las beligerancias de todos los grupos sociales de este país. Gracias por ver el video.